El corzo es muy incierto, muy misterioso, de hecho, por eso cursimente se le llama el duende del bosque, nunca sabes dónde está. En cualquier sitio puedes encontrarte un corzo así de grande o así, es decir, es algo mucho más incontrolado. Cuando uno analiza la caza como algo, desde un punto de vista filosófico, cuál es la raíz de la caza para que sea de verdad caza auténtica, es que tiene que ser algo incierto. El corzo es un corzo.